saludos cordiales PRIXLINERS aquí con Kishi en un pueblo de 200 habitantes a 50 kilómetros de zaragoza una de esas joyas para repoblar para vivir cerca de una gran capital con pisos súper súper baratos observar muy poca gente en el pueblo vamos a ver si cogemos algún vecino que nos hable corre y si vamos a mirar qué preciosa catedral ahora ahora en el vídeo os digo dónde estamos que no se nos vaya que no se nos vayan porque sólo tiene 260 habitantes y si ven a ver si les podemos pillar este es el alojamiento rural donde me he alojado espera que no se nos vayan que amigos se nos va el único los únicos habitantes viene otro coche pero aquí sí la gran pregunta que se hacen todos los robasueños y por qué están despoblados porque se fue la gente qué opináis ponerlo en los comentarios porque están los pueblos despoblados y por qué crees que se fue la gente y hay estas casas tan chulas también construidas algunas otras que necesitan un poco de reforma pero mirar está por ejemplo eso sí todas las ventanas cerradas y todas con esta tela porque están todas vacías porque se ha ido la gente la pregunta del típico robasueños pues en el grupo de telegram tenéis la información en los zoom que hacemos en todos los vídeos que hacemos hay debate pero esta infraestructura está desaprovechada poner en los comentarios por qué opináis que están despoblados estos pueblos mirar qué maravilla de casas precio irrisorio 100 kilómetros de teruel una hora de carro 50 minutos de zaragoza si me equivoco en algún dato ponerlo en los comentarios pero porque están maravillosas casas están así vacías o casi vacías mira este es el consultorio médico del pueblo para que no está el hospital aquí tienen consultorio médico botiquín farmacéutico lunes miércoles y viernes y luego hay una farmacia aparte en muel porque este es uno de los ocho mil pueblos de españa de los cuales tres mil tienen que ser repoblados este también es uno de los tres mil mira vuelve el señor con el este el que reparte la comida que lo vende muchos gatos pero aquí sí mirad tres líneas aquí viene el señor del gas vamos a preguntarle vamos a ver si lo que no entrevistarle como te llamas amigo agustín y estás repartiendo el que vengo repartiendo porque aquí no llega la gente joven que no quiere vivir en los pueblos se van todos a la ciudad por eso lo que da la gente mayor cuando queda zaragoza y no deben de secar a las casas el ayuntamiento facilita repartiendo el butano repartiendo el butano vamos para allá bueno pues eso a 20 minutos de zaragoza yo no lo entiendo y que ahora no tienen que ser y te reparten el butano porque el gas natural no llega vale pero bueno una bombona de butano te dura bastante y pide varias bueno pues vamos a os voy a enseñar unas perspectivas esta es la calle principal y bueno y lo que habéis visto antes y lo que os voy a enseñar ahora y eso sí la campana que no sé si la habéis oído y el campanario con la iglesia que no falta en ningún pueblo de españa ni nada mira que una señora qué tal amiga querido presionar a la señora porque se la ve mayor y pobre mujer no pero vamos todos dicen lo mismo los jóvenes se van y sólo quedan los mayores y lo que decía el debut y luego ya claro nos vamos muriendo no pero la pregunta que todavía no sabemos y poner en los comentarios PRIXLINES porque se van los jóvenes lo que sí nos ha dicho la señora que estamos a 32 kilómetros de zaragoza o sea mejor que lo que estaba poniendo coincide con lo que dice el del butano 20 minutillos 32 kilómetros vamos con un carro vas y vuelves de zaragoza en 20 minutillos no entiendo porque se van los jóvenes con el problema de vivienda y lo baratas que están aquí y la cantidad de viviendas que hay unas ya para utilizar y otras un poco rehabilitación ven vamos para adentro que sí que vamos a enseñarle la vista bien vamos por aquí bien guapa bien 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 vamos vamos para adentro yo estoy aquí en este alojamiento vale alojamiento compartido el pescador casa rural el pescador a la hora de ir el pueblo y está excelente os lo voy a enseñar por dentro mira ven kisi ven vamos a verlo por dentro esta la han rehabilitado debía ser una casa antigua y la han rehabilitado y ahora la alquilan por booking y a ver yo la he pillado para dos días que vamos a hacer ahora el vídeo en la escuela del vino hemos hecho el de teruel y vamos a hacer el de la escuela del vino mirar voy a enseñar la casa pasa aquí mirar cómo la han dejado aquí anterior no es un espejo que han puesto aquí y esto que debía ser una antigua casa del pueblo de algún hábitante la rehabilitado y mirar qué bien ha quedado aquí han puesto con una recepción y tiene tres habitaciones ahora os enseño la mía no hay nadie más alojado tiene un 9 un 9 en booking com mira yo os voy a decir dónde estamos porque cojo aquí esta tarjeta y es que se me había borrado hasta le vamos a hacer el favor mira se llama casa ni me pagan y le pago el pescador casa rural y estamos en el pueblo de meza locha meza locha con z en zaragoza meza locha y os dejo el teléfono de este hombre que ni lo sabe pero seguro que le gusta alquilar sus habitaciones aquí si queréis venir a explorar 6 6 17 17 2 0 1 el pescador este hombre ha cogido una casa de estas la rehabilitado la dejó preciosa ahora os la voy a enseñar y la alquila la pone en booking y te la alquila por días por semanas etcétera tiene muy buen wifi mirar tiene un super wifi aquí en la entrada ahí sigue el del butano repartiendo y mirar la por ejemplo estoy aquí con que se ha alojado en esta esta habitación mirar qué maravilla tiene dos camas además una cama otra doble y esto es lo que es la habitación caliente tiene tiene ahí ese aire que es aire caliente y frío y ahora vais a ver el baño ya los enseño el resto de la casa mirar mirar qué buen baño tiene todo nuevecito lo ha rehabilitado e incluso yo creo que hay por lo que he leído no me hagáis mucho caso yo os pico vale vosotros luego hacéis la tarea hay subvenciones que tú coges una casa de estas las reglas las rehabilitas y luego la alquilas entonces hay subvenciones de la unión europea por lo que pone aquí en la entrada lo voy a volver a enseñar que te financian no sé si a coste cero o casi cero vale mirar el programa de desarrollo rural programa de desarrollo rural de aragón entonces ahí está prilines acabo de ver a otra señora a ver si la logro grabar ahora sigo enseñando la casa vamos a esperar 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 a ver si la logramos copia esperar ven que si ven y si vente señora y si se puede y si no te metas y si no te metas hay alguien esta es la casa de la señora pero yo no me atrevo a entrar prís y es señora pues puedo pasar como hablamos aquí es usted de aquí y si es que se me ha metido el perrito que si ven aquí no te metas en la casa usted vive aquí señora hola que vive usted aquí es que se me ha metido el perrito se me ha escapado porque tienen todos es que yo soy de fuera cierra para que no se le meta más y por favor cuál es su nombre yo luís maría pilar usted vive aquí en vez a lucha sí y está porque es que yo soy forastero me ha alojado ahí enfrente en el hotel este bueno no soy el pescador en la casa rural en la casa rural y no conozco el pueblo usted me puede un poco por ejemplo porque no vive la gente aquí porque hay tan poca gente viviendo y claro si quieres aquí hablamos más fácil y por cuánto saldrá una rienda en una casa porque a mí me gustaría bien yo solo vivo con el perrito mira y vengo de madrid si no sería muy caro claro me ha alojado hay dos días en el pescador entonces con un al mes cuánto valdría y a lo mejor ellos a los del pescador les pregunto claro porque a usted así sonarle por ejemplo esta de aquí esta novia están está tan está tan buena estáis muy buenas dos chicas esta está nueva los padres se murieron y se murieron los papás y le dejaron cuatro y se van y están en zaragoza claro pero que está al lado zaragoza no entiendo por qué no va ni viene no me han dicho el del gas que veinte minutos tarda con el la bombona de zaragoza aquí sí que no tarda mucho pero mira no sé quién era que iba y un pal iba a algún otro porque otras veces a lo mejor no he hecho más que meterla claro que no te la mete más le ayudo si yo le ayudo a meterla no no viene los jueves claro hoy es jueves y hoy es jueves hoy es jueves y no me he dado cuenta y te la deja ah no te la ha metido se creía que no estabas porque venía pitando el señor sí o sea venía muy afanado venía afanado venía muy corriendo el pobre me lo ha dicho dice no si estamos a veinte minutos de zaragoza sí pero sabe qué pasa que como tiene que entrar claro tiene muchas casas y tenga avisar ah va a muchos pueblos claro 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 todos todos y cuánto vale la bombona más o menos eso sabes no cuánto cuesta una bombona no sé si son diez diez eurillos a dieciséis no es para calcular y con eso cuánto te dura para calentar la casa 116 me parece no 116 euros no valdrá no cada carga no vale 116 serán cien en euros digo en euros si valdrá 16 pero no 100 si es mucho pero con algún pico ah 16 con algo vamos 17 euros para redondear no es para calcular que más te digo todas todas todos vacías sin abrir y alguna en venta sabe usted no le suena sobre todo aquí habría que hablar con los herederos con los dueños con los dueños a lo mejor dicen que las quieren vender claro o poner un cartel es que yo no sé a quién preguntar porque veo tantas casas vacías digo oye yo con el perrito me vengo aquí lo que sí veo que hay internet para el trabajo necesito o incluso si tengo que hacer gestiones voy a Zaragoza y vuelvo claro por eso le quería preguntar a alguien de aquí no he visto a nadie solo la ha encontrado usted que vea usted o sea se compran el piso o lo heredan y lo dejan ahí pero ellos viven la casa la casa de aquí la dejan aquí se compran el piso en Zaragoza tienen la casa de los padres o sí sí que como le ha pasado a estas chicas que se la ha dejado esta chica sí pero mira qué casa más bonita los padres ya se murieron y ellos ya la habían comprado el piso y claro pues ahora tienen dos en el de allí claro y esta la tienda reserva o bueno pero no la venden no no sabes si la venden oye y una pregunta ¿cómo me ha dicho su nombre? perdóneme yo Luis Pilar ¿por qué le pone la tela? porque yo entiendo esta tela que usted se la ponga para que no entre el viento pero ella es que está ¿por qué le deja la tela puesta? si no está pregunto que no lo sé Pilar es que todas todas las casas tienen una puesta para que se vea que patrifica ah yo entiendo pero es que ya todas tienen claro yo entiendo todas tienen la tela y yo entiendo cuando uno vive la tela lo entiendo no entra el viento no entra los moquitos pero cuando uno no no está claro pero bien pero las plantas las que cuidas bueno usted las cuida a lo mejor la ayuda estas son suyas esta plantita ¿algo quiere que vean? voy a ver voy a enseñar a ver un poco el pueblo me recomendar y de que trabaja aquí la gente usted sabía el campo y ahora ¿y ahora alguno más trabaja del campo o nadie quiere trabajar del campo? y no quieren saber de campo ni de nada un huerto un huerto y a veces cuando a verlo pero no en plan serio que ya son mayores pero solo verdura pero solo verdura para casa ven un coche ven aquí que te pilla el coche que te pilla el coche ven sube 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 es que fíjate que como en todas las casas cerradas ha visto la suya y se me ha metido y yo detrás que le iba a preguntar y usted más o menos que edad tiene si puedo saber para ver más o menos pues unos 70 ah vale es usted joven mi madre más mayor la mía es más mayor o por ahí más o menos casi está ¿y vive bien aquí o no? el otro día nos traen el pan de model y lo venden allí en un sitio del ayuntamiento y los que me han alquilado esto azul estaban antes con una furgoneta también con tomates o algo como ha parecido serían otros iban unos en una furgoneta pero pitando también eso es pero no eran los mismos es que me ha dado fíjate con las gafas ni me entero he pensado que eran los mismos pero son otros pero también lo venden ¿verdad? van con el coche y iban pitando iban pitando me ha asustado digo a veces escapar con mal o sea la que no quiere comprar pues no compra y el que quiere ¿y misa tenéis o no? porque la iglesia es bonita ¿no? la campanario este ahí dan misa aquí cada los domingos la misa ahí lo dan una misa claro de alguna fiesta pero los domingos eso seguro y viene el párroco supongo vendrá y luego bar que hay un bar ¿no? yo ayer y ese funciona más o menos vale muchas gracias por informarme pues mira te lo tengo aquí en el móvil espera que te la digo claro es lo que no sé por eso estaba dando vueltas son las 10 las 11 menos 20 pues entonces allá casi allá a las 12 o así ahí abrirá ¿no? pues a ver si vamos oye Pilar ¿verdad? Pilar una pregunta muy importante para mí ¿cómo es aquí el clima? frío, caliente pues de todo cuando hace frío hace y cuando hace calor o sea como típico de España ¿no? frío, frío y calo, calo claro cuando hacemos el naragón al turineo pues claro claro y las casas calo, claro y las casas las veo muy buenas muy bien hechas estas en los pisos que te hacen ahora no son así no son claro están bien arregladas y cuánto dura la bombona hablando del frío va a calentarse más o menos esta la metes en la estufa más o menos cuánto te dura más o menos dependerá ¿no? claro en verano en verano te dura todo el verano claro no se gasta y en invierno solo en invierno una semana dos te puede durar una semana sí, seguro un día de invierno duro una semana vamos a poner o diez días vamos a poner pues nada si quiere que le ayuden algo y si no me voy a vale cualquier cosa estoy ahí estoy ahí cualquier cosa le agradezco mucho darme la información muchas gracias doña Pilar claro yo si se entera de alguna que alquilen o vendan yo hasta mañana estoy ahí esta de ahí ¿cuál es? esa la azul o la la que hace esquina ah lo rojo la del tejado rojo ¿no? no eso que han puesto ahí rojo para que no pongan coches en ese grupo ah claro 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 para que no le tapen para que no y después sí aquellas de allí hasta abajo de la plaza sí allí pueden ver también pues hay otro hay otro pero todo esto sin habitar toda esta que es la calle principal además ¿verdad? está sin habitar fíjate sí ya las he visto hay unas más pequeñitas pero todo esto o sea que hay un montón habría que averiguar el precio voy a ver si lo veo por el ordenador no lo sé a ojo lo voy a ver pues doña Pilar muchas gracias muchas pues PRIXLIN es muy interesante lo que me ha dicho doña Pilar os lo voy a explicar pero mira bueno básicamente es que por lo visto la gente los jóvenes se van a Zaragoza se compran un piso los padres están en el pueblo aquí insisto a 20 minutos de Zaragoza como nos ha dicho el señor del gas ¿qué pasa? aunque suene crudo lo que voy a decir que se mueren los papás se hacen mayores se mueren y los hijos heredan el piso la casa aquí en Mezalocha pero como ya tienen su piso en Zaragoza pues dejan la casa vacía la vienen a ver algún fin de semana ya habéis oído a doña Pilar si no se oía bien que toda esta calle que es la principal que no vive nadie nada más que ella he buscado en Google y en Mezalocha viven están empadronadas 260 personas insisto a 30 kilómetros de Zaragoza a 120 me parece de Teruel capital y cuando digo Zaragoza digo Zaragoza capital ideal para vivir para estar tranquilos para teletrabajar para ir y volver a Zaragoza estos chicos no lo hacen yo creo porque tienen piso ya en Zaragoza os voy a acabar de enseñar la casa que os enseñé la habitación hace un momento con Kisi os voy a enseñar la parte de abajo ¿vale? que es que como vi como nunca ves aquí un vecino vi a doña Pilar y fui detrás de ella como habéis visto pues mira aquí si vamos a enseñarles a los prilines la parte de abajo insisto antigua casa hay una habitación amplia como habéis visto arriba hay dos más pequeñitas ahí no me puedo meter porque hay otros dos huéspedes aunque está vacía admiten animales por cierto por eso he venido y mirad que salón tiene atrás y que vistas vamos para abajo observar este es el salón buena calefacción la tiene eléctrica mirad que salón con cocina y con todo y esta casa la han rehabilitado debía ser una casa antigua y mirad que bien ha quedado super equipada muy buena temperatura calefacción eléctrica sería cuestión de poner una tarifa económica porque lo que no llega aquí es el gas natural mirad que radiadores muy ecológicos pone una tarifa de luz económica en telegram por cierto les pago ni me pagan pero tenéis a la mujer de jason que te busca la mejor tarifa tanto de luz como de wifi como de todo vale y nada y aquí está integrada la cocina la super cocina mirad que cacho cocina la nevera con el salón super amplio vale y vamos a salir luego tiene una super terraza hoy es un día de estos más fresquitos pero vais a ver las vistas que tiene vamos que si pasa vamos para afuera mira y así os hacéis una idea y vais a ver también la vista del pueblo mirad que terraza tienen aquí con su barbacoa que han puesto vale aquí en verano vamos ideal para tomar el sol mirad la amplitud vais a ver la casa desde otro punto de vista y mirad que vistas mirad vais a ver el pueblo la otra perspectiva hemos estado paseando por un lado del pueblo y este es el otro lado mira ahí hay un perrillo pobrecín mirad como están las casas como eran o sea comparar mirad mirad que estoy alojado está roja que la han rehabilitado mirad que terraza tiene vale mirad el campanario al lado y vemos a estos perros de los vecinos se ve que alguien alguien habitará ahí pero claro ni comparación las campanas de verdad super puntuales yo creo que las tienen programadas o algo mirad mirad las vistas Zaragoza y al fondo Zaragoza es muy típica bueno y la autopista la autopista está aquí al lado que Zaragoza es muy típica por el viento que tiene pero tanto los pueblos de Zaragoza como la capital hace viento hoy día 2 de mayo mira seguimos viendo por aquí para que lo veáis bien mirad que terraza se ha construido aquí los que han rehabilitado esto y dando con la catedral bueno la catedral la iglesia la catedral la de Zaragoza capital que la iglesia también necesita pero vamos como son construcciones de estas de piedra a piedra y nada voy a finalizar el vídeo antes de finalizarlo me voy a meter dentro con el ordenador que hay muy buen wifi y voy a miraros algún dato del pueblo y os lo leo vale lo miro ahora ahora paro lo miro y os lo leo y ya finalizamos el vídeo aprilines seguimos ahora voy a dar unos datos de mesadocha lo miro en internet pero vamos a quedaros con la vista prilines que me acabo de quedar alucinado bueno ya he verificado en wikipedia tiene estos 250 habitantes más o menos ojo empadronado que no quiere decir que vivan aquí estoy dentro de la casa el salón que os acabo de enseñar ahí hace un momento pero bueno urgente me meto a internet me meto a idealista meza busco meza locha no se os olvide meza locha con zeta meza locha un pueblo te pone en google un pueblo precioso de la ribera de tal que con un pantano que pata bueno lo habéis visto bueno me meto en idealista casa de pueblo os la voy a enseñar casa de pueblo y me vais a decir el precio en calle camino del barranco 9 y os voy a enseñar las fotos a ver qué precio le echáis mirad las fotos espera que le doy la vuelta a la cámara y ahora vemos el precio idealista lo podéis comprobar si veis luego el vídeo o cuando sea esta es la casa me vais a decir cuánto pensáis que vale hombre necesitaría un toque mirar en qué se convierte mira dos plantas con vistas aquí al pantano que tienen este es el pueblo que acabáis de ver la calle que acabáis de ver bueno cuánto pensáis que vale esto PRIXLINERS 9.500 euros cuatro habitaciones 200 metros cuadrados en Mezalocha Zaragoza 9.500 euros comprar espera aquí sí que les estoy dando una información a los PRIXLINERS no gruñas no gruñas doña X no gruñas y hay otra solo hay dos en venta hay buscados un chalet un chalet total esta era casa como la que estoy yo ahora pero este es ya un chalet con subterreno mirad las fotos más o menos bueno la buscáis en Idealista este ya vale más caro pero 65.000 euros para un chalet chalet en vía 9.500 una casa más o menos como la que estoy eso sí sin reformarla cuatro habitaciones 200 metros cuadrados en la que estoy yo ahora la han reformado pero fíjate si les costó 9.500 euros y un chalet para el que quiera ya su finca su terreno 65.000 euros y por último antes ya de finalizar el vídeo PRIXLINERS vamos a ver en alquiler si hay algo aquí en alquiler en Mezalocha y no encuentra en Mezalocha no alquilan sería hablar con los dueños o algo eso sí dice que en Zaragoza hay unas 678 casas en alquiler pero en lo que es en el pueblo no cero viviendas que haya puesto que no quiere decir que no hayan quiere decir que nadie de los de aquí las ha puesto en Idealista no han sido astutos como los que me han alquilado esto que lo han reformado lo han puesto en Booking y aquí están vale entonces yo aquí os lo dejo PRIXLINERS despido este vídeo desde el pueblo de Mezalocha en Zaragoza y no os olvidéis de difundir los que queráis repoblar España los que venís de fuera son oportunidades son océanos azules que estamos avisando con tiempo océano rojo Madrid 9.500 euros una casa de 200 metros cuadrados con 4 habitaciones ahí lo dejo PRIXLINERS poner like por fin y compartir cuanto más se amamos mejor inteligencia colectiva debajo tienes el enlace a Telegram allí estamos 24, 3, 6, 5 días ayudándonos entre todos de forma gratuita esto que conste lo hago sin ánimo de lucro ni interés económico ni ideológico ni político ni nada lo hago porque me apetece viajar con Kisi que veáis la España digamos vaciada 3.500 pueblos es un ejemplo este no quiere decir que haya que venir todos a Mezalocha un abrazo nos vemos esta tarde tenemos que visitar un instituto de FP que hay justo aquí al lado a 20 kilómetros un abrazo chau 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 Gracias.